Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Será que Rebeca John seguirá los pasos de su colega Margarita Gralia, quien mostró sus encantos a flor de piel pasadito los 40? Es la ex de Alejandro Gamacho quien no lo dice. Ya me la han propuesto varias veces, varias veces, desde hace años. Muchas revistas. ¿Nunca darás el revista? No, 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 para nada, no. Y así respondió si su hijo es el motivo principal por el cual ha rechazado millonarias propuestas para posar como Dios la trajo al mundo a sus 56 años de edad. ¿Tú crees? No creo. No, no creo, no, no, no. No, pero no va en mi línea, no es mi estilo para nada. Y es que su propósito no solo es conquistar los escenarios ni los sets de televisión, sino a ella misma. No, simplemente yo me cuido y me veo bien porque soy vanidosa y porque me quiero, ¿no? Y para estar saludable, pero no, no. Con información de Elisa Vectoria, informó Olga La Chiqui Chavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!